de un socio estratégico. Está España en la guerra con Rusia. Rusia está en la guerra de información con España y con el resto de los países europeos. Muchos atacos. No existen pruebas materiales ni huellas informáticas de que fueran ordenadas por el presidente Vladimir Putin o por miembros concretos de su gabinete.